Tony Stark murió como un héroe y regresa como un villano. Tremendo anuncio el que se ha dado el día de hoy o la noche de hoy durante la Comic Con de San Diego 2024. Primero que todo, Marvel anunció que los hermanos rusos regresan para dirigir Avengers 5 y Avengers 6 y ya nos confirman los títulos para cada una de esta película junto a las fechas. Avengers 5 llevará como título Doomsday y se estrenará el mayo del 2026, mientras que Avengers 6 llevará del título Secret Wars, algo que ya sabíamos, y se estrenaría en mayo del 2027. Pero el gran anuncio de la noche es que Robert Downey Jr. regresa para interpretar a Doctor Doom en estas dos películas. Pero con la confirmación de que interpretará a este personaje, me llevaría a pensar que también podríamos estar viéndolo con un cameo o quizás en una post-créditos en la película de Los Cuatro Fantásticos. Sé que muchas personas no están muy contentas con que Robert Downey Jr. haya sido elegido para interpretar a Doctor Doom. Hubieran preferido que otro actor lo hubiera hecho y hubieran dejado a Robert Downey Jr. quizás para que regresara nuevamente como Iron Man. Pero yo personalmente pienso que si nos dan un buen contexto de por qué eligieron a este actor y con este tema de las variantes dentro del UCM, creo que tienen de dónde agarrarse. Entonces a mí personalmente no me molesta que Robert Downey Jr. regrese como Doctor Doom, como otro personaje. Pero cuéntenme ustedes ahí en los comentarios qué opinan de esta selección como Robert Downey Jr. para interpretar a Doctor Doom. ¿Están de acuerdo o no que haya regresado para interpretar a otro personaje? Déjenme como siempre todas sus opiniones ahí en los comentarios.